Muy bien, queridos amigos, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy sábado 6 de julio. Estamos participando y ya estamos en el cierre de este 15º Encuentro Nacional de Monitoreo. Y estamos con los responsables de este evento que este año, cumpliendo los 15 años, hemos dado un paso más adelante. Daniel, gracias por recibirnos y felicitaciones por este encuentro que acaba de finalizar. No, bueno, muchas gracias a ustedes porque la difusión es fundamental y nosotros somos los agradecidos realmente. Me preguntaban hace un momento si estaba asombrado por la cantidad de gente y por la convocatoria que han tenido. Y yo decía, la verdad que no es la palabra, porque lo que estamos realmente es agradecidos en función de haber trabajado bastante para lograr esto y que la gente haya respondido. Cuando se trabaja durante bastante tiempo para lograr algo y uno lo ve cumplido, entonces realmente se siente feliz. Y creo que en esto, tanto la prensa, digamos, como todo el equipo de trabajo nuestro, han hecho de que haya sido posible esta jornada con el éxito que ha tenido. Beto, parece que no hay techo en aprender, ¿no? En capacitarse. Mucha gente que estuvo participando aquí tiene muchos congresos, muchos eventos y sigue apostando a aprender. Sí, eso no va a parar nunca porque hay que entender que el aprendizaje es la transmisión entre generaciones. Entonces siempre hay gente nueva. Cuando hay gente nueva hay gente dispuesta. Hoy vino mucha gente joven con mucha ganas de escuchar y aprender cosas. Y también vino gente que decimos que no es del rubro técnico, no son agrónomos. Vinieron peones de campo, gente que se suben arriba del mosquito. Querer aprender también. Y eso es muy lindo que interactúe. La persona que está en el mosquito, que carga todo, que escuche lo que hablamos todos los agrónomos, fue muy interesante. Una novedad que hoy vinieron, participaron varios de ellos. Entonces nos gustó y que lo ves, todos los años la gente es muy dispuesta. Lo que te plantean un desafío, tenés que mostrarle algo nuevo, porque siempre quieren más. Me gustó también este, pensarlo, y se pensó principalmente porque es malezas y barbecho, y ver algo en los cultivos en implantación, por la época que estábamos, el frío que hay. Hablando, aparte del frío, lo interesante fue la cantidad de gente que vino a pesar del frío que hubo. Eso también muestra la gana que tienen. Roberto, muchísimas gracias. Daniel, como siempre, gracias. Gracias por hacernos parte de este evento. Y nuevamente, felicitaciones y a seguir adelante, ¿no? Que a nuestro país, a nuestro agro, hace falta este tipo de capacitación. Bueno, los agradecidos siempre, reitero, somos nosotros, en función de que si no tuviéramos la difusión que hemos tenido, sobre todo de parte de ustedes, la gente no se entera. O se entera, digamos, muy parcialmente. Pero con programas como el tuyo, que son muy vistos, mucha de la gente, digamos, vino a causa de eso. Por eso los agradecidos somos nosotros.